FATS FATS PRODUCCIONES EN MERCENARIO WFS PRODUCCIONES El demonio se suelta siempre por la noche de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No es prohibido caerse, pero es prohibido dejarse caer El cerro de la silla en mi trono y ni siquiera soy un rey El demonio se suelta siempre por la noche de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No es prohibido caerse, pero es prohibido dejarse caer El cerro de la silla en mi trono y ni siquiera soy un rey Del árbol de la vida yo ocupo completita toda una rama He aprendido que el amor es una basura y es una patraña Me ha llovido la gacha que por mi experiencia ya nadie me engaña Y la toxicidad es mi vicio y costumbre y una mala maña Yo no paro aunque a veces parezca que la vida me pone bien juido Yo no llego a vivir los 40 en la búsquena chingo de ruido Me he perdido en el limbo del tiempo, gracias a Dios que yo he salido Le entregué lo mejor de mi a todo, que ni la pena había valido Y sigue y sigue esto, para, para Los visiones volvieron inmune, he peleado hasta por una bacha Las palomas que había juntado, me las borraron con una tacha No me acuerdo de los buenos tiempos, con tanta pinche mala racha Si dejas que jueguen con tu mente, entonces no juegas en mi cancha Lo prohibido se dueña de mi, que me gustan las artes ocultas Me da fuerza y también me protege, la muerte que a ti tanto te asusta Me da fuerza y también me protege, la muerte que a ti tanto te asusta El demonio se suelta siempre por las noches de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No prohibido caerse, pero sí prohibido dejarse caer El saludo de la silla, en mi turno no hay, ni siquiera soy un rey El demonio se suelta siempre por las noches de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No prohibido caerse, pero sí prohibido dejarse caer El saludo de la silla, en mi turno no hay, ni siquiera soy un rey Si las rejas no pudieron, dime quién podrá pararme Si me ampara el Dios del cielo, sólo él puede juzgarme Si las rejas no pudieron, dime quién podrá pararme Si me ampara el Dios del cielo, sólo él puede juzgarme El demonio se suelta siempre por las noches de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No prohibido caerse, pero sí prohibido dejarse caer El saludo de la silla, en mi turno no hay, ni siquiera soy un rey El demonio se suelta siempre por las noches de 12 a las 6 No problema, no existe un horario, ni siquiera existe una ley No prohibido caerse, pero sí prohibido dejarse caer El saludo de la silla, en mi turno no hay, ni siquiera soy un rey No, 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 no